El oxiso fue identificado como Juan Diego Cortés, de 21 años, quien atacó a un agente de la policía con un objeto cortopulsante en medio de una riña, momento exacto en el que otro uniformado que se encontraba en el lugar de los hechos acciona su arma contra el agresor, quien pierde la vida antes de llegar a un centro asistencial del Oriente Antioqueño. En el municipio de Sonzón se presenta un hecho en el barrio Centro, donde resulta una persona muerta y un uniformado herido. El oxiso, al parecer, momentos antes habría agredido con arma blanca a un integrante de la institución. En la reacción, un policía que también se encontraba en el lugar dispara contra el agresor quien fallece. Los dos policías pertenecen a la Sijín de Bogotá, pero al momento de la riña no portaban el uniforme de la institución. El uniformado herido fue trasladado a un hospital cercano a la zona y ya se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, las autoridades trabajan para esclarecer los hechos. Gracias por ver el video.